y jejejejejejej pasé charlaría bienvenidos a todos al sector del S de espectres y vamos a continuar estamos en diciembre a punto de llegar al mercado de invierno a punto de llegar a a navidad si pues estamos a 23 de diciembre si vamos a llegar a navidad que no 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 hay nada la verdad no no hay nada que ver aqui si la copa la copa joder llega la copa como que no tio en cuanto pase la navidad llega a la copa llega a el seville a los octavos Y llega el intento de ganar la copa a la segunda Tuvimos la oportunidad la pasada temporada Nos eliminó el Villarreal Y esta temporada espero que sea diferente También tenemos la posibilidad de cerrar La primera vuelta como líderes Aún quedan 3 partidos Y a mi 4 Al resto de equipos por lo que veo Me quedan 3 y a mi me quedan 4 Todavía tenemos alguna posibilidad De cerrar la primera vuelta como líderes El primer partido es este contra el español Que viene de perder precisamente contra el Villarreal Vale Bien, correcto Werblum, Werblum es un grande tío Oyergaray marca, ahí está tío Oyergaray que era el único suplente Que estaba aquí ahora mismo jugando Por la lesión de Jan M Y empata Empata Pérez, marca Oscar Parra tío Está siendo la temporada de Oscar Parra Está siendo la temporada de Oscar Parra Y nos va a dar la victoria Si, 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 ya el español la empata Ya no empata el español, perfecto Ganamos al español, 1-2 Victoria, 3 puntos Y nos dejamos Nos quedamos a 1 ¿Verdad? ¿Verdad? Pues no lo vamos a saber Porque nos ponen a la copa Creo que sí Que nos quedamos a 1 No estoy seguro Pero yo diría que sí Vale, pues llega el mes de la copa Llega el mes de De Dos partidos por semana Y al mes de matar De matarnos La verdad No sé en qué momento Han cancelado la simulación Es que siempre De verdad Siempre No falla No falla tío No falla Joder No falla el de la moto tío Vale, que sí Vamos a ir al partido Contra Sevilla No sé qué Quedamos en la copa Estamos en octavos Es una ronda bastante Temprana Podríamos decir Y todavía tienen que quedar Los gordos Todos los gordos De hecho Es que no creo que haya Caído eliminado nadie Antes de octavos Ramón Saavedra Quiere marcharse ¿Qué me estás contando Ramón? ¿Por qué te quieres ir? Eh bueno Sí, lo de Jan M Cuatro meses de lesión Con tibia fracturada Estamos bien Saez Estamos bien Saez ¿Quién es Saavedra? Ramón Saavedra 59 de media No está mal Vamos a subirlo El problema Es que ahora Se van a poner muy pesados Y van a querer subir todos Ese es el problema Pero bueno Dos jugadores sancionados Para el partido Contra Sevilla Joder Eso sí que no me lo esperaba Vale La cosa es que ahora Con la copa Vamos a ir con los titulares A la copa ¿Lo he dicho o no? Lo he dicho Lo he dicho ¿Verdad? Hurtado ¿Quién es Hurtado? Flavio Flavio Hurtado Es que no Por media O 57 de media No es buena media Ni nada Pero no está mal Enhorabuena por el trabajo La cantera Pues gracias Supongo que gracias Vale Sí Lo que iba a decir Que vamos a ir Con titulares A la copa Y con los suplentes A la liga Lo que nos puede hacer Perder algunos puntos Pero claro Para ganar la copa Hay que ir con todo Y más Si nos toca contra el Sevilla ¿No? Que no nos ha tocado Un equipo de segunda Ni un equipo que esté luchando Por el defenso Nos ha tocado el Sevilla Y como no vayamos Con todo contra el Sevilla Pues igual Nos vamos para casa Vamos a entrar En el mercado de invierno Vuelvo a recordar ¿Vale? Que los jugadores Pueden recibir ofertas ¿Vale? Las ofertas No están bloqueadas Los jugadores Pueden recibir ofertas Y si no las reciben Pues no sé por qué es La verdad No tengo ni idea Pero bueno Tocarruncho William Tocarruncho Está como pichiche Ahora mismo De la copa Bueno Ya empezamos Juego del futuro Ya empezamos aquí Juego del futuro Ya empezamos aquí Los jugadores A querer irse Pero no No se van a ir Primero porque no van A recibir ofertas Y segundo porque no Quiero que se vayan Vamos al partido Contra el Sevilla Tenemos ahí a Alex Telles Que acaba de fichar Por el Atlético de Madrid Pues estamos bien Estamos bien Supongo No va a haber nada Tío Es que parece que no va a llegar Ninguna oferta Tío No sé Está como bugueado ¿No? No es normal Que por jugadores De 86-87 De media De 85 No tengan ofertas La verdad es que No es nada normal Y no sé por qué ocurre esto Pero bueno Da igual Es el FIFA Es el FIFA ¿Qué podemos esperar de él? Bueno Los jugadores Aquí veis que van Van pillando ya la media 64 cuestas 63 mansillas 62 suares 63 rivero Van pillando ya La media buena Sabéis que los entrenan Siempre los jugadores Hasta 80 y media Así que cuando tengan 80 Pues dejaré Nos entrenarlos Si los venderemos O los cederemos O algo haremos Algo haremos con ellos seguro Tengo que mirar también El potencial que tienen Estos jugadores Creo que lo miré En el anterior episodio Creo que sí Al terminar el anterior episodio Estuve echándole un ojo Al potencial que tenían Y no No era nada del otro mundo La verdad Bueno Llega el partido Mundial de Sevilla Vamos a por él Tenemos el partido Dida en casa La vuelta afuera Tenemos también La Real Sociedad aquí El Getafe Que lo tendremos por aquí Y en principio Si avanzamos La siguiente ronda Nos la deberían de poner El jueves Porque aquí el domingo Tenemos Liga Sí Supongo que sí Bueno ya lo veremos ahora Vamos allá Primer partido Contra el Sevilla Sin Alejandro Vázquez Sin Ángel Martín Ambos sancionados Y bueno Pues con el resto Del equipo titular No Tampoco estará Jan M Jugará Hoyer Garay Avendaño en el lateral derecho Y Andrade Como medio centro Vamos allá Por fin me pone Por cierto Un MCO En el puesto de MC Y lo hace Porque no tengo Ningún medio centro defensivo más No por otra cosa Marca Oscar Parra El primer gol En esta eliminatoria Contra Sevilla Es importante ese gol Como también es importante No encajar gol En casa Yuri a hacer segundo Vamos tío Y no ha hecho el tercero Pero bueno Pero qué está pasando aquí Tío Perfecto Perfecto tío Buenísima 4-0 Yuri vuelve a marcar Pero bueno El Sevilla Cómo está trincando Cómo está trincando El Sevilla De verdad 4-0 Pues para casa Para casa Que se nos va El Sevilla Bien Primer Equipo gordo Al que vamos a eliminar La copa Y Si pasamos a octavos Va a ser La copa La que más lejos lleguemos Aunque caigamos en En Cuartos Vale Pues está bien Oye Pues está bastante bien Sí La verdad es que Si estamos a un punto También del Atlético de Madrid En Liga Y como decía antes Podemos cerrar La primera vuelta Como líderes Vamos con los suplentes Vale Los titulares Volverán Para el partido de copa Para el partido de vuelta Aunque tenemos la eliminatoria Casi hecha No hay que Confiarse Calabrese está recuperado No sé si al 100% Tendría que haberlo mirado Ya jugará el siguiente partido Marica Tocaruncho El primer gol A la Real Sociedad Vale Pues si ganamos este partido Vamos a seguir presionando Al Atlético Si el Atlético falla Seremos líderes Y si el Atlético no falla Pues seguiremos presionando Como digo Andrade marca el segundo Y parece que vamos a ganar Parece que vamos a ganar A la Real Sociedad Eduardo Godal Hace el tercero Madre mía Tío Estamos goleando aquí A todo el mundo Joder Que Sevilla y la Real No son equipos cualquiera Que son el Sevilla y la Real Joder Estamos Estamos bastante bien No nos podemos quejar Seguimos entrenando Y a pensar ya En el partido de vuelta Contra Sevilla Partido Y eliminatoria Que está resuelta Pero que hay que jugar Hay que jugar Y hay que evitar Una catástrofe Hay que evitar Liadas Y hay que pensar En el equipo Que nos puede tocar En cuartos Lo vamos a ver ahora Lo veremos ahora Vale Ahora veremos Después del partido Contra Sevilla Que equipo Nos ha tocado En cuartos Y que equipo Nos podría haber tocado Balón de oro Para Luis Suárez La verdad es que Balón de oro No está muy bien hecho Aquí en el FIFA No sé sinceramente Que habrá hecho el Barça Igual el Barça No ha ganado ningún título Es probable Es probable Que el Barça No haya ganado ningún título Y aun así Suárez Se haya llevado El balón de oro No lo sé Pero Pero es probable Es lo que digo Es bastante probable Que eso haya ocurrido Igual no Igual el Barça Aquí ha hecho el triplete Ha ganado todo Y Suárez Se lleva el balón de oro Pero no es No es lo probable La verdad Eso sería lo raro Se lo llevan Se lo llevan jugadores raros Tío Recuerdo una vez Que se lo llevó Hazard ¿Y qué había hecho Hazard? Pues seguramente No había hecho nada Con el Chelsea Pero bueno Ahí estuvo Ha marcado Oscar Parra En el minuto 3 Vale Porque aquí estoy hablando Pero Oye No nos va mal No nos va nada mal Yuri el 0-2 Pero bueno Pero bueno Pero que está la eliminatoria 6-0 Por favor Tío Pero bueno Pero que ha pasado Con el Sevilla Oscar Parra y Yuri Claves en la eliminatoria Han marcado los dos En la ida y en la vuelta Yuri de hecho Ha hecho un doblete En la ida Eh Uff Joder tío Oscar Parra y Yuri Están a tope Y el Atlético de Madrid Que ha fallado Somos líderes tío Y somos líderes Vamos a avanzar Porque el jueves Se juegan también Partidos de Copa Y cuando lleguemos al domingo Tendremos a rival en cuartos Y podremos ver también Podremos ver también Que rivales nos tocan Sí Sí, sí, sí Ese que está ahí Con el escudo Ese, sí, sí Escudo así Blanquito Con la corona Ese es el Madrid Sí Sí Ah Y nos lo ponen el miércoles Ah Pues está muy bien Está muy bien ¿Y cuándo juega al Madrid Liga? Ah Mira Juega el domingo Como yo Vale Mira Por ahí te vas a liberar Pues nada Pues el Madrid Esto como piensáis El Madrid Muy bien Un rival fácil, eh Sí Sí Un rival Asequible, un rival fácil El Atlético ha perdido Y creo que el Barça también No, el Barça ha ganado Pero aún así no me alcanza Está a dos puntos Vale, pues si ganamos al Getafe ahora Vamos a quedar ahí Vamos a quedar bien Bastante bien Calabrese está ya recuperado 100% Vuelve al once Y Vamos Al partido contra el Getafe, vale Seguimos sin recibir ofertas No sé qué pasa con las ofertas, tío No No sé No tienen interés, tío En hacerme llegar ofertas Por los jugadores Y mira que son jugadores de calidad Bueno, el Getafe que ha perdido Tres partidos seguidos Dos de ellos Contra el Barça Lo que quiere decir Que el Barça está en cuartos también Al final no me he puesto a mirar rivales Porque en total Me ha tocado mejor ¿Para qué me voy a poner a mirar rivales? Es que podría ponerme a mirar Y a lo mejor he de un equipo muy malo En cuartos Pero es que ¿Para qué? ¿Para qué? Ya para qué Ha marcado Eduardo Dal Marca también William Tocarruncho Y 0-2 Estamos ganando al Getafe Y parece que vamos a ganar al Getafe Y vamos a seguir siendo líderes, eh Líderes sin conventaja Porque ya éramos líderes Sin ganar este partido Imaginaos ahora que hemos ganado Se nos queda muy bien la liga, eh Y se nos queda para cerrar la primera vuelta como líderes Si hacemos una segunda vuelta igual Somos campeones Es así de simple Es así de simple La primera vuelta la vamos a cerrar ya como líderes Sí o sí Si hacemos una segunda vuelta igual Somos campeones Igual o mejor, claro Igual o mejor Un mensaje Vale Eh... Poco importante Muy poco importante Vamos contra el Madrid Vale, nos ha tocado Eidore Bernabéu Y la vuelta en casa No hay que tenerle miedo al Madrid Si recordamos Volvamos al pasado Volvamos a hace dos episodios Dos episodios, creo que fue, sí Eh... Hace dos episodios Nos enfrentamos al Madrid En el Bernabéu Y ganamos 0-3 No hay que tenerle miedo al Madrid Podemos ganar al Madrid ¿El Madrid se lo toma un poco a Cachondeo? Pues sí, se lo toma a Cachondeo ¿Se va a tomar esto a Cachondeo? Pues seguramente también se lo van a tomar a Cachondeo ¿Vamos a ganar al Madrid porque se lo va a tomar a Cachondeo? Pues puede ser Puede ser Sí, puede ser Y a mí me va a dar igual, eh Si el Madrid se lo toma a Cachondeo Culpa del Madrid Culpa del Madrid Nosotros vamos a ir a ganar el partido Y la eliminatoria Vamos allá Real Madrid-Lorca Y parece que ya hay menos Cachondeo, eh Parece que ya hay menos Cachondeo El bicho Bale Madrid-Casemiro Llorente Marcelo Ramos-Nacho Klein Gol de Yuri Y el Madrid está con poco Ahora no hay suplentes ni hay nada Bueno, está creo Falta Kroos Pero es que Llorente no sé qué le pasa A Yuri de penalti, tío ¡Yuri de penalti! Pero bueno, Yuri, tío Yuri es el héroe de esta copa, eh Yuri es el héroe de esta copa 0-2 al Madrid Pues 0-2 al Madrid Madre mía, por favor Mirad Mirad a González del Madrid, eh Le falta quizá a Varane Por Nacho Disco Que a lo mejor podría entrar Pero no sé qué le pasa al juego con Marcos Llorente Que los partidos simulados siempre juegan Es increíble También le podría faltar Kroos por Marcos Llorente Y ya está Inmóvil o Benzema Tampoco es que haya una diferencia brutal Y hemos ganado Y hemos ganado 0-2 al Madrid En el Bernabéu Otra vez ¡Otra vez! Pero ahora en la copa con doblete de Yuri Y con un pie en semifinales Estamos con un pie en semifinales, tío Esa es la realidad Antes he pasado de esto Sí, voy a volver a pasar de esto Ya lo miraré yo, ¿vale? Creo que se pierde demasiado tiempo con eso Y al final no es un tema importante Vamos contra el Sevilla Vamos contra el Sevilla Y al Madrid Es que está en la mierda, tío Está quinto Está quinto el Madrid, tío Está quinto el Madrid No nos tenemos que extrañar De haber ganado al Madrid 0-3 en Liga Y 0-2 ahora en la copa Está quinto, tío Está quinto Es normal Lorca Sevilla De nuevo equipo suplente Y no sé, tío A confiar en En ganar al Sevilla Y cerrar la primera vuelta Con otra victoria más, tío Venimos además De ganar 6-0 al Sevilla En el global de la copa ¿Y por qué no íbamos a ganar ahora también, no? Sí que es verdad Que la copa ha sido con los titulares Pero los suplentes no son malos No son malos No son malos Pero no marcan Xavi, enseñad Xavi, enseñad Nos enseña el camino hacia la victoria Joder, joder Ya paro, vale Ya paro Ha estado bien Ha estado bien buscado, eh Ha estado bien Bien jugado Ha estado bien jugado Bueno, vamos al entrenamiento Hemos ganado al Sevilla Y cerramos la primera vuelta Con otra victoria más Y con una victoria Con una ventaja Importante frente al Atlético de Madrid Y Barça Que son los rivales Reales El Madrid no es rival, tío Está quinto Y le hemos ganado 0-3 y 0-2 Y nos volvemos a enfrentar ahora Y... A no ser que Madrid haga aquí La remontada histórica Pues vamos a meternos en semifinales de la Copa Bien ¿Vale? Bien Estamos luchando por la Copa Cosa que no hicimos la pasada temporada Donde eliminamos al Madrid Pero nos eliminó el Villarreal Joder Y después esto contra el Madrid en Liga Bueno Bueno Esto va a estar interesante, eh Esto va a estar muy interesante Vemos aquí ¿Esto es real? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sporting 3-Villarreal 0 Es que le ha remontado el Sporting La eliminatoria al Villarreal Perdió el Sporting 2-0 Y ha ganado 3-0 Y ha remontado la eliminatoria Brutal, eh Brutal lo del Sporting, tío Bueno, pues el Sporting Es uno de los semifinalistas Ojalá nos toque Otro de los semifinalistas Es el Barça Que ha ganado el Atleti Por un global de 3-2 Y el otro va a salir del Celta-Valencia El Valencia con ventaja de momento Con el sumo 0 Y habrá que ver Habrá que ver qué hace el partido de vuelta Oye, brutal lo del Sporting, eh Brutal lo del Sporting, tío Nos estuvo tocando los huevos La pasada temporada en segunda Y ahora se carga el Villarreal en En la Copa, ¿no? Villarreal que nos eliminó a nosotros Es que Madre mía, tío Es de locura esto Bueno, vamos al partido de vuelta Contra el Madrid Y el Madrid tiene un pie afuera La realidad es que el Madrid Tiene un pie afuera Tenemos un 0-2 de la ida Y si no lo aliamos Estaremos en semifinales Marc Agares Bale Empata Oscar Parra Yuri, Yuri falla un penalti, Yuri Has metido un penalti antes en el Bernabéu Y lo vas a fallar ahora en casa ¿En serio? Sí, eso parece 1-1 de momento El Madrid tiene que meter Dos El Madrid tiene que meter Dos Ángel Martín Marca nuestro lateral Goleador sentencia De la eliminatoria 2-1 nos quedamos Contra el Madrid 4-1 en el global Y el Madrid Al carré Otra vez Otra vez Tío El Madrid que se toma Cachondeo la copa Realmente no se toma Cachondeo la copa Tío No ha salido con mal equipo No sé Dejadme en comentarios Vuestra opinión Pero yo creo que ese equipo Puede ser perfectamente Equipo titular del Madrid Le faltaba quizá Cross Le faltaba quizá Varane Pero ya está Oye Si con dos jugadores Suplentes No puedes ganar Al Lorca No puedes ganar A nuestro equipo Pues Será que somos Aquí la hostia Somos la hostia Tío O no sé O que el Madrid Está mal Tío Tampoco es normal Que el Madrid Este quinto en liga La verdad En fin Los más caros Vemos ahí a Manolas Que han fechado por el Barça Voy a pasar este día Desde afuera Porque total Para que no lleguen Ofertas Para que lo voy a pasar Desde aquí Y nos ha tocado el Sporting Que grande el Sporting No me han fijado En el Valencia Pero seguramente Sea el Valencia Que estén En semifinales No lo sé Si es el Valencia Que en penaltis Tío En penaltis Se ha eliminado Al Celta Y después tenemos ahí Un Barça-Valencia En el que nos conviene Que pase el Valencia Evidentemente También dependerá mucho De si nos toca la final En casa o fuera Que eso ya lo veremos Si llegamos a esa final Pero vamos Que nos ha tocado el Sporting Casi seguro Vamos a llegar a esa final Y vale Pues bien Bien, la verdad Bien Me gusta el Sporting No me parece un rival duro No me lo parece Vamos a enfrentarnos Al Madrid Y sí Sí, sí, sí Esto no es una broma Vamos a jugar con los suplentes Vamos a jugar Con el equipo suplente Contra el Madrid Sí No es una broma Es así Es así, tío Hay que dar prioridad A la copa, tío Van a pasar ahora Todos los coches Del mundo De la historia Van a pasar por aquí Ya que me sigue lesionado ¿Quién va a jugar aquí? Oyer Garay Tío, Oyer Garay Va a tener que jugar No voy a poner a uno de estos Del final de 46 de media Como comprenderéis Oyer Garay Pues tendrá que jugar este partido Y ya está Tampoco he visto la bandera Creo que eran 7 días solo Creo que eran 7 días solo No es una lesión grave Y de todas formas Nos enfrentamos al Madrid Tenemos el partido de ida ¿El parón cuándo es? El parón no es en febrero, tío El parón no es en marzo Nada, nada Me he liado Pues... Pues nada Vamos contra el Madrid Con los suplentes, tío Pues es lo que hay Vamos con los suplentes Contra el Madrid Hemos ganado al Madrid 3 partidos de 3 Esta temporada Ni tan mal Ni tan mal, ¿sabes? Hemos ganado 0-3 en el Bernabéu 0-2 en el Bernabéu En Copa Y 2-1 en casa En Copa también Y ahora de nuevo en casa Se va a hacer liga Y con los suplentes Primer partido con los suplentes Que jugamos contra el Madrid Lo más normal Es no ganar Bien sea un empate Bien sea una derrota Lo más normal es no ganar Pero vaya, si ganamos al Madrid Pues sería la hostia Marca Casemiro Y nos gana el Madrid Pues... Pues es lo normal Es lo normal Lo normal Con los suplentes Era no ganar al Madrid Y no hemos ganado al Madrid El Madrid ha hecho rotaciones Ha sacado a Varane Que parece que es suplente Ha sacado a Teo Ha sacado a Ceballos Lucas Vázquez Benzema Ha sacado suplentes Y nos ha ganado con suplentes Oye, pues... Pues sí Pues vale También tenía algunos titulares Que estaban por ahí cristianos Estaban ahí también Hemos hecho rotaciones Ha salido mal Pero no pasa nada, ¿vale? Porque nuestro objetivo Es la Copa En Liga de momento Estábamos bien Teníamos ventaja Y bueno Pues hemos perdido contra el Madrid Pues eso es lo que hay, tío ¿Cuántas derrotas llevamos esta temporada? No tenemos que llevar muchas, ¿no? Vamos a echarle un ojo Llevamos 10 derrotas En... En toda la serie 6 derrotas llevamos esta temporada No llevamos muchas, tío Solo... Solo dos más que en segunda Solo dos más que en segunda, ¿eh? Que se dice pronto Llevamos 67 goles a favor La temporada pasada Hicimos 105 En 52 partidos Cada vez llevamos 31 67 Sí, más o menos Mismos números, sí Más o menos Mismos números de goles Y... Poco más, la verdad Eh... Uf, Oyergaray Lo veo un poco cansado Vamos a avanzar hasta el partido Para ver cómo llega Pero... Espero que llegue bien, ¿no? Dime que llegas bien, tío Vale, tenemos la vuelta La vuelta en casa, tío Tenemos la vuelta en casa Contra el Sporting Cosa que está muy bien Oyergaray Que llega Llega bastante bien Y ya hay jugadores aquí De 87 de media Uy, 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 uy Se nos está aquí Subiendo ya mucho el equipo, tío Vamos a acabar La tercera temporada, tío Con todos en 90 de media, eh Vamos a jugar La Champions con un equipo aquí Invencible, eh Completamente En fin Ya lo veremos en próximos episodios Vale, lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!